Gracias por ver el video. Molulu es un espacio de proyectos. Presentamos principalmente artistas internacionales, unos mexicanos como Melanie Smith, Alisa Nissenbaum, hemos presentado como Chotel Peñalosa, jóvenes artistas, también Gabriel Rosco, etc. Pero la idea de Molulu es de presentar artistas que trabajan con sus manos y que piensan plásticamente, que tienen una muy buena relación con sus materiales, como se puede ver aquí. Es un trabajo muy manual, muy particular y muy personal, idiosincrático. El espacio es muy pequeño, hasta ahora es solo 9 metros cuadrados, entonces todo lo que presentamos es como muy último. Muy bien, Cris. ¿Podrías decirnos en qué dirección está tu espacio? Es en la Roma Sur, Pajío 231. Estamos abiertos por previa cita, todo excepto sábado, estamos abiertos a partir de las 2 hasta las 6. Muy bien, Cris. Pues te agradecemos tu tiempo para Hablando de Arte. Gracias. Nada.